¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una empresa que tiene más de 60 años, este año es nuestro 60 aniversario y es una empresa internacional que manda más de 80 mil estudiantes al año a viajar por todo el mundo, es una empresa sobre todo que está enfocada en la parte académica, es decir, de viajes educativos para gente joven y también adultos. Entonces, ahora acabamos recientemente de abrir oficinas aquí en Costa Rica y estamos un poco dándonos a conocer en el área centroamericana para que nosotros también podamos pasear y conocer y mandar a nuestros hijos a que hagan diferentes programas en el extranjero. Y también a aprender, ¿no? El objetivo de NACEL es mucho más que ese intercambio, ¿no? Sí. Es profundizar en el lenguaje, en la cultura del país a donde se vaya. Y en realidad nace porque los fundadores son educadores, entonces ellos, siempre está esta filosofía de, para poder mejorar un idioma no hay nada mejor que irte a hacer una inmersión cultural en el país. Inmersión cultural. Anfitrión, exacto. Sí nos interesa que el chico tenga una experiencia profunda, que conozca, que tenga amigos, que tenga las situaciones del día a día en ese idioma nuevo, pero también, por supuesto, que haya una parte académica que cuando regresa a su país tenga un nivel de idioma mucho mayor, ¿verdad? O sea que conseguirías difícilmente en poco tiempo estando en tu país. ¿Y esos programas cuánto tiempo duran? Depende. Hay programas que empiezan a partir de una o dos semanas hasta, por ejemplo, otros que se extienden a ya seis meses, un año, dos años. Depende un poco del programa. Un poco para explicarte si hay lo que son los cursos de idioma en el extranjero, que eso es más que nada para personas más de 16 años, en escuelas de NACEL, en Francia, en San Francisco, Nueva York, en Roma, en, bueno, en todas partes, ¿verdad? En Inglaterra, etcétera. Y luego también está lo que son los programas colegiales, que eso sí es para los adolescentes. Entonces, los papás que están interesados en que su hijo vaya y haga una estadía en otro colegio y básicamente pueda hasta incluso venir con sus estudios convalidados de regreso. Entonces, hay diferentes opciones. Y para aquellos que les da un poquito de miedo soltar a los chicos... No, eso es lo que le iba a preguntar, porque a nosotros los padres nos preguntamos la inseguridad o el temor, como dice usted, de dejar a los niños solos. ¿Qué garantía también ofrece NACEL? Sí, bueno, para los que quieren empezar, tal vez si tienen mucho miedo, también están los campamentos de verano, que son solo dos semanas, y el chico va, aprende el idioma, hay una intensidad importante en el idioma, pero también hace la parte deportiva y los amigos y todo, ¿verdad? Pero, sí, NACEL básicamente lo que le ofrece a los padres es, primero que hay una asistencia de 24 horas, 7 días a la semana, un número de emergencia. Todos los estudiantes van a zonas donde hay agentes locales, siempre hay un agente de NACEL que está in situ, para asegurarse que hay monitoreo constante de todo lo que está haciendo el estudiante. Y luego, obviamente, ya es una empresa que es bastante antigua en el mercado, es decir, lleva muchos años. Claro, eso, la solidez también es importante. Pero otra cosa que preocupa a los padres es el costo, ¿no? Siempre que se habla de estos programas de intercambio, se habla de que son muy costosos. Sí, depende un poco de lo que quieras, es decir, pueden empezar con programas muy sencillos que van por 670 dólares, que eso es como el programa tal vez más básico, hasta allá depende un poco también qué queremos hacer, ¿verdad? Y podemos ir añadiendo costes y temas al paquete. Y es lo que te decía, hay chicos que han empezado, o sea, han ido, por ejemplo, en París, hay una escuela que han empezado por un mes, terminan 6 meses y ya tenemos varios que han hecho 3, 4 años y salen de esa escuela. Entonces, depende obviamente qué nos interesa y ahí sí pedimos lo siguiente, les decimos a todos, padres y adultos, que nos contacten y que nos sentemos para ver cómo personalizar ese viaje y ver opciones con tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué Nacel se interesa en venir a Costa Rica o especialmente a Centroamérica? Sí, bueno, es la primera vez que es cierto, eso es una buena pregunta, que están incursionando en un mercado tal vez como más pequeño, ¿verdad? Y en parte tiene que ver un poco porque algunas de las personas que están en la red de Nacel se han venido a vivir a Costa Rica, entonces han dicho, bueno, démosle la oportunidad también a los países pequeños de ir y salir y de aprender un poco. ¿Y cómo se accede al programa de intercambio? Sí, bueno, lo que hay que hacer es básicamente contactarnos, ¿verdad? Pueden revisar la página web y también pueden, ahí pueden ver las opciones que hay, pero luego ya contactarnos y nosotros los acompañamos en el proceso, ¿verdad? Sí, ya decíamos, mínimo 12 años, los otros chicos no porque están un poco pequeños y ya después de eso pues empezamos a ver las opciones, depende del idioma que te interese y depende también del país porque, qué sé yo, hay de todo. O sea, ahora por ejemplo tenemos unos chicos en China y ellos están allá, están aprendiendo, está mitad mandarín, mitad inglés y entonces ahí es de todo. O sea, podemos ir a Japón, pero también la mayor parte de la gente lo que quiere es mejorar los idiomas como el inglés y el francés y algunos el alemán, etc. Entonces, es cuestión de llamarnos y de que podamos ver las opciones. Y de ingresar también a la página web. Sí, la página web, exactamente, es nacell.org y también está en Facebook Nacell International, ahí también nosotros estamos súper proactivos contestando y respondiendo a cualquier consulta que puedan tener. Bueno, un placer y un honor haberla tenido acá. Muchas gracias por el tiempo y tal vez nos podemos ir un día de viaje. Ah, sí, sí, vamos a ver. Gracias. Y también compartir, ¿no? Claro. Es lo más importante, ese intercambio cultural y las relaciones y aprender el idioma, conocer de la cultura de otro país, interesantísimo. Muchas gracias. Gracias a usted y bueno, yo sé que muchos padres también van a estar bien motivados ahora con mucha más confianza para involucrar a sus niños en el programa. Está bien, muchas gracias. Qué bueno, despedimos a Tey Arce, ya es vocera de Nacell. Recuerde que si desea mayor información puede acceder a la página oficial de Nacell, la www.nacell.org o comunicarse a los teléfonos también que ellos tienen y todas las direcciones en las redes sociales. Amigos, así llegamos al final de esta entrega informativa de C24 Noticias y recuerden que también en la próxima parte vamos a tener más información para ustedes de C24. Así que quédense con nosotros, ya volvemos con más.